De ser un youtuber que hace tanto contenido entretenido variado a hacer un contenido que la gente lo hace muy obvio, lo ve muy obvio y perdón por la palabra, o sea que te respeto mucho descaradamente se ve como copias un contenido de otro canal ¿Cómo pasas tú de ser un canal súper creativo y original a copiar algunos contenidos? Dame un ejemplo de uno que tú dices que es copia Dice que el que salga último de la piscina, el que salga último de la piscina el que yo me copiese, porque ese y déjale yo a delay Te estoy poniendo un ejemplo, porque si tú me lo preguntas ahora que estoy vacío del contenido tuyo de repente En Twitter, mándenos todo lo que ha copiado Carlos Ya se lo hicimos, los tuiteros me aman La pregunta es, ¿cómo tú pasas de eso a hacer contenido que tú utilizas hasta el mismo... La primera mitad